Se llama Admiración de la Gente, gracias Pujalapa De qué se admiran de mí, si ando borracho de noche y día ¿De qué se admiran de que cuiden su vida y de que sea mía? A nadie le importa si yo ando tomando viva como viva, al fin que la vida es mía No habrá quien le duela más que a mi madre, que soy sangre de su vida ¡Ay, Admiración! Le está gustando a la gente Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte Si ando tomando es mi deber Por culpa de esa mujer Será mi destino vivir en cantinas Porque ya no hayo ni cómo hacer ¡Ay, Admiración! Le está gustando a la gente Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte Y qué bonito es lo bonito Y así me gusta verlos bailar A los padres de la señorita quinceñera Hasta ahorita que se desocuparon Porque estuvieron atendiendo a toda la gente que vino hoy Y que los acompañó a nombre de la familia Gatica Chula Le dan las gracias a todos ustedes Gracias se llama El corrido de Luis, de Luis, de Luis Pulido Y dice Y allá del rancho la peña le traigo el nuevo corrido Por andar haciéndose Ellas mataron a Luis Pulido Y quién iba a imaginarlo Que lo matara a un amigo Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido y a bien tomado Le hacía señas a la novia Y a veces quería abrazarla Como si estuviera sola Antonio muy ofendido Queriendo arreglar las cosas Luisito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Y estos son los corridos del pueblo Y arriba el tin rico Pulido se tira un grito Que se oyó en el rancho entero La mujer que a mí me gusta la quiero Porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazo Se dieron a quemar ropa Cayó bien fuerte Pulido y echó sangre por la boca Y Antonio no más herido Pero por poco y le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que busca mujer ajena